Mi nombre es Xerezada García Vásquez. El nombre de la instalación que tengo acá se llama En Tránsito, la autopista líquida. Está en el Teatro Miller, en la Universidad de Columbia, y estará en una duración de un año, para que todos puedan venir a disfrutar, no solamente las obras de teatro, pero también la instalación. Mi trabajo generalmente está muy ligado a los temas de migración. Quizás tenga que ver con el hecho de que yo soy una persona que hice migración de mi país acá, pero más que todo creo que la migración es un tema universal, que nos toca a todos. O sea, nosotros somos todos efectos de la migración. ¿Y por qué yo utilicé estas aguas para hablar de la migración? Bueno, el hecho de la autopista líquida, la que yo hablo, lo que nos indica es que el agua, el cruzar los océanos ha sido el obstáculo y también la salvación de nosotros en búsqueda de lugares mejores de vida. Pero también para desarrollar el planeta. O sea, no fuéramos lo que somos si no hubiéramos atrevido a cruzar el charco. Y el hecho de poder, de una manera u otra, traer mi voz Dominicana York a una institución como esta, en el corazón de Manhattan, llena de estudiantes, de gente joven, de una ciudad vibrante. Y en la primera semana de universidad, que está llena de energía. Entonces para mí ha sido un honor.